Esta noticia, ya que justo hemos hablado de Ayuso, Ayuso reclama todavía 419.000 euros de cuotas de las residencias a los familiares de mayores muertos e ingresados en la primera ola de la pandemia por recibos sin pagar de los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Hay 908 impagos según datos aportados por la comunidad a más madrid. Es decir, en vez de pagarles tú a esas familias una indemnización, les reclamas el dinero. O sea, esto es acojonante. Esto es acojonante, de verdad. Lo cuenta Infobae, pero lo tenéis también en el país, en algunos otros medios de comunicación. El gobierno regional que preside Ayuso reclama 419.260 euros por cuotas sin pagar de los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en lo más duro de la primera ola de la pandemia a los familiares de los mayores que estuvieron ingresados en residencias, muchos de ellos fallecidos. Es la cuantía pendiente de cobro por los servicios prestados, tanto en centros públicos como privados, con plazas concertadas, según la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo Autonómico ha enviado a la diputada de Más Madrid, Alodia Pérez, que ha querido saber si la Comunidad de Madrid, tras aprobar los protocolos de la vergüenza hace cuatro años que impidió la derivación a los hospitales, sigue exigiendo este dinero a las familias que perdieron a un ser querido. Pérez formuló la pregunta a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales después de que la cadena SER publicase a principios de abril el testimonio de Ángela Armingol. Un mes antes, Ángela había recibido una carta firmada por el director general de Atención al Mayor y de la Dependencia, en la que le comunicaban que mantenía una deuda de 901,58 euros por los días de marzo y abril de 2020, que su padre estuvo en la residencia Amavir Valdebernardo hasta que falleció por coronavirus sin ser trasladado a un hospital. Su padre tenía 89 años, se llamaba Ángel, y murió el 2 de abril de 2020. Ángela señaló entonces que no iba a pagar ningún dinero después de que su padre no fuera trasladado a un hospital. También anunció, además, que iba a iniciar una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid y un recurso de reposición al Tribunal Económico Administrativo para justificar este impago. El caso de Ángela no es el único. El Ejecutivo Autonómico reconoce a la diputada Pérez que todavía hay 908 recibos por cobrar de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, y que ya se han enviado 147 requerimientos. Aunque no lo especifica claramente, está claro que la gran parte de los recibos que se deben son por cuotas impagadas de mayores que fallecieron en las residencias en la primera ola de la pandemia. Y que pasados cuatro años la comunidad sigue reclamando a los herederos de las víctimas este dinero. Nosotros hemos preguntado a la consejería si no hay manera de parar esto y nos dicen que no. Es incomprensible. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávil, ha justificado estas peticiones de pago argumentando que todas las administraciones públicas están obligadas a requerir a los ciudadanos sus deudas. Y bueno, igual que pasó con lo de las becas del comedor. Y al final pusieron el dinero desde la comunidad para que la gente se dejara de quejar y se dejara de hacer ruido. Esto es uno de los argumentos que utilizan mucho de la ley es así. No, ellos pueden hacer lo que les dé la gana y si esta gente hace el suficiente ruido, no tendrá que pagar y tiene los suficientes altavoces, no tendrá que pagar ninguna de esas cuotas porque es asqueroso y es inhumano que les pidan cuotas de meses en los que precisamente tenían que haber estado en un hospital y no en una residencia cuando cogieron el coronavirus. Estáis diciendo por aquí también otro caso más que afecta al PP que tardarán 25 años en juzgar totalmente y que luego también además cómo lo juzgan. Con lo cual decían también y comentaban por aquí que la justificación es que es obligatorio y que la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes. Lo contrario, dicen, sería prevaricar. En muchos casos se sigue reclamando el dinero cuatro años después porque el proceso de identificación y localización se prolonga en el tiempo. El 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su protocolo de la vergüenza, un documento que literalmente estableció criterios de exclusión que impidieron la derivación de miles de residentes desde las residencias madrileñas hasta el hospital. Continuamente, o sea, de hecho, continuamente no. Concretamente, si tenían seguro privado, por ejemplo, sí que se les derivaba, pero amigas, por lo público, nanay. Entre ese mes y los siguientes fallecieron sin atención hospitalaria 7.291 residentes y algunos familiares siguen reclamando años después justicia y reparación en los tribunales. De hecho, si os interesa saber algo más del tema, Mercedes Huertas está ahora dentro de una nueva asociación y vino la semana pasada a hablarnos de ella y hablar de lo que iban a intentar para los residentes actuales, no ya solo en cuanto a memoria, no ya solo en cuanto a que les indemnicen por esos daños, sino también en cuanto a que los residentes pues consigan una vida mejor en las residencias actualmente que sigue estando, pues sigue estando francamente mal. Estáis diciendo por aquí inhumano es la definición del gobierno de Ayuso. Bueno, bueno, inhumano la verdad es ayer Ayuso, que lo habéis comentado creo por el chat y por supuesto vamos a verlo, ¿qué os pareció este momento? El lapsus de Ayuso, el lapsus, sí claro, los lapsus, los lapsus de Ayuso va al lapsus por día. Aquí está, Ayuso llama getafenses a los aficionados del Leganes. Aquí está la presidenta de la Comunidad de Madrid que es muy madrileña ella y mucho madrileña, ya lo sabéis. El Leganes siempre ha sido un formidable equipo que combina juventud y experiencia de talento local, de fichajes estratégicos, hoy liderados por Borja Jiménez, que ha sabido sacar lo mejor de cada uno de ellos. Después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños. Se queda así porque dice, ah, vale, he dicho getafenses, pero no sabe cómo referirse a los aficionados del Leganes. El Lega ha tocado el cielo dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños. Leganes. Su alcalde, Miguel Ángel Recuenco. Increíble, de verdad, impresionante. Dice, bueno, yo tiro para adelante, he dicho getafenses. Y de hecho se oye un, uh, en plan, ¿cómo que getafenses? Pero, oye, ha decidido, pues, tira para adelante. Estáis diciendo por aquí, a ver que os leo. ¿Cómo sonríe? Eh, no sé, no sé cómo, no sé cómo se dice, claro, claro, es que, claro, que podría decir a todos los ciudadanos de Leganes, pero no, se ve que el del pinganillo no estaba atento en ese momento y no, y no tal. Decís por aquí también, puf, es que ni leer, no, no, claro. O sea, es como, vamos a ver si, aunque te hayan escrito getafenses, que lo dudo, la verdad, siendo que justo vas a hablar del Leganes, aunque te hayan escrito getafenses, tío, tienes un cartel en frente de ti que pone Club Deportivo Leganes. O sea, y seguramente en frente de ella, o sea, estás hablando encima de una trail que pone Club Deportivo Leganes, os lo voy a subir para que lo veáis. O sea, quiero decir, estás hablando aquí. Quiero decir, esto es como cuando Feijóo, ¿no?, que tenían como un cartel de Badajoz y dijo Andalucía, pues, tío, es un cartel que pone Leganes. O sea, y tú dices getafenses porque la has liado, con mirar así y decir, ah, no, ah, no, vale, Leganes, tío, haz una camiseta, claro, claro. No, no, y tienes el cartel y seguramente en frente tendrá más carteles y todos lleven la camiseta, pero, no, así, así es la vida. Así es la vida. Mar ya estaba a esa hora que no, que no. Mar estaba a esa hora que no le costaba ya.